mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Ross y feliz día de la independencia yo sé que a lo mejor se la pasaron de fiesta todos y ahorita están dormiditos o como los fue la festejada tienen que regresar a trabajar el día de hoy o se echan un día extra porque ya ven que aquí hay veces que si cae en fin de semana les dan un día extra pero bueno sea como sea espero lo hayan pasado súper y hayan disfrutado y hayan celebrado bien a gusto con toda su familia ok vamos a revisar aquí en Ross a ver qué hubo de rebajas el día de hoy les platico que se rebajó todo el departamento de hombres y va a ser todo mis amigas casi no se pudieron hacer rebajas porque el día de hoy también fue un inventario así que hubo muy pero muy poquita rebaja así que vamos a mirar otras partes de la tienda ver qué encontramos y luego las llevo un poquito a ver lo que sí se alcanza a rebajar ok vamos a empezar aquí en los zapatos a ver qué llegó nuevo el día de hoy es un poquito bajo en mercancía porque ya ven que como les digo que fue un inventario siempre dejan que baje un poquito la cantidad de mercancía que hay en la tienda para que sea mucho más fácil estos son de 10 dólares son de la marca circus en siete y medio yo es sólo 20 dólares por estos en ocho y medio y ya ven sin cinta unos botines de black river en 18 dólares y miren estos pumas en verde 40 dólares lo que están pidiendo por ellos y son tamaño 8 son así estos náutica 25 dólares por ellos super super baratos tienen plateado y son en tamaño 9 en la sección de pantuflas ya está lleno hay muchísima de la marca jessica simpson que estas rosas esas de este estilo estas también miren cómo son como de mezclilla salen a 10 dólares salen a 10 dólares las tienen en diferentes tamaños también me gustaron miren cómo son con un poquito de plataforma y son de 13 dólares bien les pongo aquí para mirarlas bien poco no están bonitas me encantaron y son así de la parte de abajo aquí arribita tienen más de la marca bebé en tamaño pequeño del 6 al 7 salen a 10 dólares y miren esos brillitos están bonitas también pero creo que me gustan más con un poquito más de plataforma como las otras a ver estas también estos me gustan miren 10 dólares es lo que están pidiendo por ellas súper calientitas estas son del tamaño 7 al 8 estas náuticas también están muy bonitas miren como son tamaño pequeño y salen a 10 dólares miren otras náuticas estas son de 10 dólares también pero son un poquito diferentes son así pero igual me siguen gustando todavía más los que tienen más plataforma chanclita de la marca yes en color dorado estas salen al bajo precio de creo que 22 dólares no se le alcanza a mirar muy bien el precio la etiqueta se la quitaron pumas 40 dólares tamaño 10 y medio quieren gritar unos calvins 30 dólares por estos y estos tienen plateado en la parte trasera de la marca toms por 22 dólares estos que son en tamaño 8 pero como que se me hacen ya muy conocidos esos estos también verdad son los 9 west que miramos el otro día en los cintos se mira como que está un poquito lleno vamos a darle una revisadita ok casi siempre están súper pero súper vacío este es un tommy help figure en tamaño grande como es con su th ahí y no tiene el precio así que vamos a tener que encontrar otro este sí lo tiene sale a 13 dólares es color negro y éste también es tamaño grande es así hasta la parte de abajo y ya está rebajado este era de 9 dólares y lo tienen por 450 miren aquí tienen este micro course que es así sale a 17 dólares y este es tamaño pequeño tiene este chiquito y este otro vean como que siempre encontramos los anchos de micro course casi nunca estos verdad esto es lo que regularmente encontramos aquí 20 dólares por estos y es reversible así de un lado y así del otro me gustaría que tuvieran más de estos en diferentes tamaños nada más que creo que es el único que hay en tamaño pequeño tienen otro micro course 15 dólares por este pero este micro course es así nada más con la hebilla regular y este es en tamaño pequeño también porque porque nos mandan nada más de un cinto y en pequeño 10 dólares por este time of figure que viene siendo así no es a doble vista miren este es de la marca esa y sale a 13 dólares se me figura como para una vaquerita de la marca Guess en color cremita este tote 40 dólares por él y este tiene cierre en la parte de arriba otra bolsita muy bonita de la marca Guess 38 dólares esto tiene cierre en el centro y un compartimento a cada lado miren esta no sé si ya se las enseñe pero si recuerdo haberla encontrado en otra tienda en color morado es una simaren de 35 dólares esta es como colchonadita trae su monedero ahí y es así qué bonita aquí tenemos otra de la marca Nine West por 20 dólares en correa angosta tiene el compartimento con cierre y uno con botón a cada lado otra Yes 38 dólares por esta y esta tiene cierre en la parte de arriba es así ahí tienen las loncheras que también están llegando aquí y miren una Kipling en color gris como tirándole a verde este es tamaño mediano y es de 37 dólares a ver esta otra está un poquito diferente miren es una Sting Madden y es de 30 dólares esta qué bonita para una princesita es una bolsita de niña y sale a 13 dólares es como un panecito verdad como un cupcake algo así se me figura está bien bonita otra de la marca Kipling miren es así sale a 30 dólares esta tiene la correa así y este compartimento con botón ahí y uno con cierre en la parte de arriba Nine West en azul tiene brillitos aquí al frente y esta es de 22 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba Aldo en color amarillo por 28 dólares esta tiene doble compartimento y luego aquí su correa es así y es ajustable esta es una Nenelle Lepore y ya está rebajada vean es hora de 22 y la tienen por 15 correa angosta tienen otra que está un poquito diferente esta sale a 22 dólares tiene su correa así es 10 y tiene compartimento aquí y ahí está muy bonito el color tienen esta otra que es de la marca 10 40 dólares por ella esta tiene creo que la correa adentro para hacerse crossbody aquí dentro aquí la tiene por fuera miren qué bonita y luego tienen esta de este lado esperen a donde la mire aquí está también de la marca 10 es así y sale a 35 dólares es un poquito diferente no por la cadenita esa náutica corre angosta esta sale a 16 dólares tiene un compartimento y está muy pero muy bonita es como material empedradito estos llegaron en diferentes colores 10 dólares y son de la marca lista parece que también la mire en color café en una aldo que viene incluida con la carterita en 35 dólares cierran la parte de arriba 9 west en azul 20 por esta parece que traen más bolsitas llegué a la hora indicada miren una mochilita kipling pequeñita que bella esta sale a 40 dólares pero ésta es más pequeña que la que les mostré hace ratito y está un poquito más cara adidas en blanco esta sale a 35 dólares es tamaño escolar miren aquí está esto ya acabaron de sacar ahorita 37 dólares es lo que están pidiendo por ella la correa es así se puede usar como cross party y de aquí abre aquí solamente en un compartimento también estaban sacando bolsitas aquí vengo a darle una revisadita rápido a ver qué es lo que sacaron este es de la marca Michael Kors trae su cadenita un compartimento en la parte de arriba y sale a 110 dólares miren la mochila tamaño grande esta saben que ni siquiera tiene el precio y la Calvin esa que está ahí ya está rebajada era de 70 y la tienen por 49 dólares ya se los mostré esa en otro vídeo 90 por esta cierra con un botón me imagino que la de atrás va a ser igual se mira casi del mismo estilo que es de 90 también 110 por esto cierra el centro un compartimento con botón a cada lado y creo que esto también ya la hemos encontrado por aquí en Ross verdad 60 dólares por ella cierre en la parte de arriba y trae su correa para hacerse cross party y están llegando otra vez estas grandotas de 130 dólares de la marca Michael Kors trae la correa ancha y una mochilita pequeñita en 70 dólares miren esta Michael Kors está preciosa sale a 80 un compartimento en la parte de arriba y tiene su correa angosta y es ajustable y esta es una cross party pequeñita de 50 dólares de la marca Carl Langerfell correa angosta qué bonito todo miren la mochilita también de la marca Calvin con color anaranjado como la ven esta me encantó está diferente 70 dólares es lo que están pidiendo por ella miren en la ropa que se descontó de hombre el día de hoy que fue muy poquita tienen camisas así esta era de 10 la tienen ya por 7 de la marca Harley en tamaño grande esta es una Under Armour que dice que es tamaño grande pero se mira súper pequeñita esta era de 15 la tienen por 10 mucha camisita así con dibujitos esta era de 5.50 7 por esta de la marca O'Neill y otros 7 dólares por esta Volcan en tamaño pequeño 10 dólares original esta era de 15 Talkers en 8 dólares y este es Aero de 5.50 es así otra de la marca Taco Tuesday qué curioso el nombre y tienen esta que es la del osito que viene siendo esta marca miren ya rebajada a 1.49 súper barata tienen este que es como un jersey de la marca Puma es así y sale a 17 dólares este original era de 15 de la marca American Life suéter o sudadera un gorrito y bolsitas era de 11 ya lo tienen por 7.50 miren otro en color azul era de 30 y lo tienen por 21 dólares este es creo que uno de Halloween era de 13 y lo tienen por 9 dólares miren como es de la parte trasera camisa de manga larga de la marca Reckless era de 10 y lo tienen ya por 7 tienen este suéter que creo que la marca no es la marca reconocida Santa Cruz pero está bien pesadito está como bien hechicito era de 20 y está solo 14 dólares a lo mejor yo soy la que no conozco la marca miren otro suéter en 8.50 camisa que dice NASA al frente en 5.50 y aquí tienen una de la marca Ralph Lauren era de 40 y la tienen por 28 esta es una crop top creo que va a ser de mujer mis amigas sí es una de manga larga de mujer en tamaño extra grande bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar ya saben que lunes y martes los videos super cortos pero ya después se los hago más largos ok en pantalones no les enseño y bottoms porque la verdad no han rebajado todo esto ya como quien dice estaba aquí son trajes de baño y están a 7.50 7.50 mismo precio este RBX sale a 7 5 dólares super baratos ya miren uno de la marca Genesen está a 7 dólares y es así pero bueno ya mañana les enseño si rebajaron más cosas ok miren este es de 10 dólares y es de la marca de la postal bueno que el Eterno me los bendiga hasta la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!